Te quisiera como lo hice, olvidarme, perdonarme Por tanto lugar que te hice sin merecer Por ser parte de estos sueños de esta mente Porque estoy sintiendo lo que tú no sientes Por las dudas y ausencias, porque no en ti yo no Por ser la luz, te sobraron estas dudas En tu neve en el amor no necesita de otro alcohol Recuerdos enmarcados en tus ojos Deseos en tus labios no tan brujo Por lo que no pichó Seguna vez te quisiera como lo hice, olvidarme, perdonarme Por tanto lugar que te hice sin merecer Por ser parte de estos sueños de esta mente Porque estoy sintiendo lo que tú no sientes Por las dudas y ausencias, porque no en ti yo no sé Por una vez te repite lo que dije, olvidarme, perdonarme Por no hablar como lo hice, pero desparte De estos sueños de este sueño de esta mente Estos sueños de traición en mi inconsciente Dios siempre destino lo que no te viste Y la verdad que te sabía, es que no vuelves Por si alguna vez lo puedes olvidar Si alguna vez alguien siente celos por ti Recuérdame, por si alguna vez supiste que se ama Así Muchas gracias